Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra, y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Tu lo verás, que ella no te va a buscar, monta que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo, que por qué aquí no se puede Y me dijo porque son celosa, te dan tu fuerza sobre cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de tacero, pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás, que ella no te va a buscar, no, no, no Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás No, no, no Tú lo verás, que ella no te va a buscar, no, no, no Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Vivan, esta guitarra suena bonita Estuve en baile agra, mami Baby en sí, el único que sabe del romantiqueo El de la baila A ustedes muchachones, si están molestos conmigo Solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya Vivan produciendo, el productor de oro Chimbala de este lao Chary la jefa, la que controla el chimbala de este lao Guayquita de lao DJ Hawker, Giancarlo Blanquito, Giancarlo Bautista Ay Dios mío Mili Arti Frank Spy Mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, chileme Ay, chileme Ay, chileme Ay, chileme Ay, 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 ay ¡Gracias!